Norte de Santander logró el título de primera finalista en Miss Universo Colombia 2023. Adriana Catalina Numa Vega, de raíces o cañeras, logró destacarse entre 24 candidatas. Sin embargo, el título fue para Camila Bella, representante de Casanare. Durante dos semanas en Barranquilla, Numa Vega figuró entre el listado de candidatas favoritas, demostrando su alegría y belleza al público y a los jurados que la fueron evaluando en cada una de las pruebas. Un aguacero con vientos huracanados y granizo cayó ayer sobre el municipio de Ábrego. Habitantes del Bello Valle reportaron que la tormenta que comenzó en horas de la tarde y se prolongó por varias horas causó algunas afectaciones en los cultivos de pancoger. Los fuertes vientos y el granizo dañaron las plantas y las cosechas, dejando a muchos agricultores inquietos por las consecuencias económicas. A pesar de la intensidad de la lluvia, no se reportaron heridos ni daños estructurales graves en la comunidad. Cuando se dirigía de Puerto Berrío a Medellín en su motocicleta, el pastor de la iglesia adventista Diosemel Serrano Natural del municipio de Aguachica falleció en un accidente de tránsito presentado en la mañana del 1 de septiembre de 2023. Datos entregados señalan que el predicador se salió de la vía chocando contra los elementos que se encuentran en el lugar, perdiendo la vida de manera inmediata.